¿Tiene alguna pregunta de hipertensión arterial? ¿Tiene alguna pregunta de hipertensión arterial? Primero la definición. ¿Cuál es la definición de la falla cardíaca? Es un estado fisiopatológico caracterizado por la incapacidad del corazón para bombear la cantidad de sangre suficiente para satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos. O, hay un O ahí, o si lo consigue, o sea si logra satisfacer las demandas metabólicas de los tejidos pese a la incapacidad de un reo cardíaco, lo logra mediante un incremento de la presión del llenado ventricular. ¿Ok? Entonces acá una de las palabras claves es eso justamente, el incremento de la presión del llenado del ventrículo, ya que justamente es el pilar fisiopatológico de los pacientes que tienen falla cardíaca. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar acá? Que el gasto cardíaco es producto de qué? Del volumen de stroke, ¿cierto? El volumen de stroke más, por la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Si el volumen de stroke es 70 y la frecuencia cardíaca es 70, ahí se explica que el gasto cardíaco sea aproximadamente 5 litros por minuto. Y esto depende tanto de la precarga, de la contractibilidad y de la poscarga, ¿cierto? Se puede afectar la contractibilidad, por ejemplo, de un infarto en miocardio. Entonces si hay un infarto en miocardio, va a disminuir el volumen de stroke y el gasto cardíaco. Falla cardíaca aguda, por ejemplo. O, como consecuencia del incremento de la precarga, que no logra tolerar justamente la distensión de las... La adaptabilidad de las sarcomas y las cardíacas también puede generar una disminución propiamente del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ley de Frank Starling? Y esto es la ley de recorrer de fisiología. Hay una correlación entre el volumen de llenado del ventrículo con el volumen de stroke. Si una persona, hipotéticamente la administramos por bien parenteral, venosa, más líquido, ¿qué es lo que va a pasar? Se aumentarán el retorno venoso, se incrementarán la precarga y toda esa carga que llega al corazón, ¿qué es lo que induce? Distensión de las sarcomas cardíacas y al momento de distenderse y elongarse más, se contraen con más fuerzas. Ese es el principio de Frank Starling, ¿cierto? Por eso dice ahí, a mayor volumen de llenado del ventrículo telediastólico, al final del diástole, se produce mayor volumen de inyección sistólica, o sea, mayor contractibilidad neocardio. ¿Cierto? Por eso ahí está, volumen de stroke proporcional al volumen telediastólico. Muy bien, entonces, ahí nuevamente el rendimiento ventricular, que es lo mismo, volumen de stroke. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y este volumen telediastólico, nuevamente, el estiramiento, ¿cierto? Del ventrículo. Entonces, normalmente, es lo que vemos en uno, la correlación normal de Frank Starling, se incrementará en el reposo, con la liberación de noradrenalina, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa en los pacientes que tienen falla cardíaca? Normalmente, el principio de Frank Starling tiene un límite. Entonces, a pesar de que un paciente tenga mayor volumen del ventrículo, igual, el rendimiento ventricular va a ser pobre. Eso es lo que, justamente, la ley de Frank Starling, por eso tiene una limitancia. Y cuando el paciente ya, eso sigue afectándose más, esa incapacidad de tener un rendimiento adecuado frente al volumen de llenado ventricular, entonces, al final, el paciente ya entra en una falla cardíaca avanzada y solamente se puede recuperar con un trasplante neocardico. Entonces, finalmente, hay una pérdida de los mecanismos de Frank Starling, ¿no? Aquí tenemos que recordar que hay una relación entre volumen y presión ventricular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Miren, lo mismo. Tenemos el volumen de llenado ventricular, volumen ventricular. Y por acá tenemos la presión. ¿Ok? Entonces, tenemos una parte que será propiamente la diastólica y por otra parte será la sistólica. Entonces, aquí en morado, justamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esto estará haciendo referencia a la presión diastólica y finalmente lo que está en esta curva superior, la presión sistólica. ¿Ok? ¿Dónde se incrementa propiamente la presión intraventricular? En la presión sistólica. Por eso está acá. ¿Ya? En cambio, esto no sucede en la presión diastólica. ¿Ya? Porque ahí se está produciendo el llenado ventricular. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Propiamente hay cuatro fases. Propiamente es la que tenemos, la que viene a representar el número uno, es justamente el llenado ventricular. Esto propiamente es la contracción isovolumétrica. Podemos recordar que cuando ya se produce el cierre de las válvulas auriculo-ventriculares. Y luego tenemos ya el periodo de eyección, que propiamente denota la presión sistólica. ¿Ok? Y por eso es que la presión del punto 3 al punto 4 cae totalmente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar de esto? Que existe una correlación entre presión ventricular y volumen también. ¿Ya? Entonces, en la falla cardíaca, ¿cuál es la manifestación clínica típica del paciente? La disnia, la sensación de falta de aire. Entonces, ustedes tienen que entender cuál es la fisiopatología de la disnia. ¿Por qué el paciente tiene disnia en el paciente que tiene falla cardíaca? Falta de aire. A ver, vamos a ver. Miren, ahí tenemos el ciclo cardíaco normal, cisto-diastólico, ¿cierto? Pero luego, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, acá justamente es el primer defecto. El paciente puede tener, como consecuencia de la hipertensión arterial, de la diabetes, o el paciente tiene una valvulopatía. El hecho es que empieza acá a haber una congestión intraventricular. ¿Ok? Entonces, como consecuencia de esta congestión, ¿qué es lo que se va a producir? Incremento de la presión del llenado en ese ventrículo. ¿Cierto? Entonces, va a incrementar la presión a nivel intraventricular acá. Y eso se va a empezar a transmitir en forma retrógrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Primero ocurrirá ese incremento a nivel del ventrículo izquierdo, luego se va a traducir ¿a dónde? Hacia la aurícula izquierda. ¿Y luego hacia dónde? Hacia las venas. Hacia las venas pulmonares. Al momento de traducirse hacia las venas pulmonares, ¿hacia dónde va a llegar finalmente? A la circulación capilar pulmonar. ¿Cierto? Entonces, al momento que llegue a la circulación capilar pulmonar, que se incrementa esas presiones, que se van a transmitir a nivel de ese lecho vascular, va a generar una fuga de líquido a nivel de los alveolos. O sea, la presencia de un trasudado. Entonces, ¿la disnia por qué se produce? La aplicación fisiopatológica es por el incremento de las presiones capilares pulmonares. ¿Bien? Ok. Muy bien. Entonces, ahí estaríamos hablando de una congestión cardiopulmonar del corazón izquierdo. ¿Cierto? Pero esto podría... Estamos en el corazón izquierdo. Esto podría luego transmitirse hacia el corazón derecho, y eso a su vez congestión sistémica, ya no solamente cardiopulmonar. Naturalmente. Si estamos llegando a ese incremento de retrógrado de las presiones hasta el nivel de la vasculatura pulmonar, luego, ¿qué cosa se diría? Justamente, la circulación terminal de la arteria pulmonar. Entonces, este incremento de la presión va a continuar, va a llegar hasta el ventrículo derecho, luego hacia la aurícula derecha, y luego, ¿cómo lo vamos a poder... ¿Cómo lo vamos a reflejar? Con la congestión venosa sistémica. Entonces, ¿qué vena está llegando hacia la aurícula derecha? Tronco bricocefárico, que es alimentado por la vena vascular. Entonces, por eso vemos a los pacientes con injurgitación yugular, que es uno de los signos más sensibles de los pacientes que tienen falla cardíaca. Es muy importante la injurgitación. Para hablar de falla cardíaca, normalmente yo hablo de falla cardíaca congestiva, que significa que también tiene congestión sistémica, o sea, presencia de injurgitación yugular. Pero como es sistémica, no solamente vamos a encontrar la congestión a nivel de las venas yugulares, sino en forma sistémica. O sea, no solamente irá por aquí, por la vena cava superior, sino también irá por la vena cava inferior. ¿Y hacia dónde llegará entonces? Llegará luego hacia... al hígado. Puede producirse congestión hepática, patomegalia. Recuerden que las suprapáticas drenan en la vena cava inferior. Pero si seguimos la circulación, ya simplemente es un recuerdo anatómico, es lo que vamos a encontrar. Ahí está la falla cardíaca derecha, ¿Ves? Se continúa ahora falla cardíaca izquierda, falla cardíaca derecha, y la congestión ahora será sistémica. Pero entonces, simplemente seguimos la distribución sistémica, y quiero empezar por decir finalmente también edema en los pacientes. Y el edema en este caso solo se va a explicar por incremento de las presiones hidrostáticas, como consecuencia de la congestión venosa sistémica. Entonces, miren, por un lado creo que tenemos, bueno, esto es para clasificar los diferentes tipos que podemos tener fisiopatológicamente de falla cardíaca. Entonces, cuando uno habla de falla cardíaca, ¿qué cosa es lo que estamos diciendo? Que se están incrementando las presiones capilares pulmonares. ¿Cierto? Y por eso los pacientes pueden producirse normalmente la disnia. Entonces, cuando uno habla de las presiones capilares pulmonares, eso normalmente está en correlación con un parámetro, un valor que se le llama presión de llenado capilar en cuña pulmonar. Así es como se le denomina. Y cuando esta presión en cuña pulmonar se encuentra por encima de 18 milímetros de mercurio, es cuando ahí normalmente hablamos que el paciente tiene congestión pulmonar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá habrá congestión pulmonar hasta que la presión esté por encima de 18 milímetros de mercurio. En cambio acá, no tenemos congestión pulmonar, entonces, más bien, pues, no necesariamente estaríamos hablando acá de un paciente que tiene falla cardíaca, ¿ya? Pueden ser otros ejemplos. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos acá? El choque hipovolémico. El choque hipovolémico, más bien, es un paciente que si, por ejemplo, la causa por deshidratación, ¿tendrá congestión? No. ¿Cierto? Porque en la congestión normalmente hay exceso de agua. ¿Cierto? En cambio, acá al paciente le falta, tiene más bien deshidratación, por ejemplo. Por eso es que la presión capilar en cuña, en estos casos, se va a encontrar menos de 18. Y también lo podríamos diferenciar según el gasto cardíaco, o el índice cardíaco. Entonces, los pacientes que tienen el choque hipovolémico, ¿cómo estaba el gasto cardíaco? Estaba disminuido. Así es. Diminuía la precarga, disminuía el gasto cardíaco. Y los pacientes que tenían el choque céptico, más bien pueden tener el gasto cardíaco, incrementaron. Muy bien. Entonces, volvamos acá, con los pacientes que tienen la presión capilar en cuña, entonces también lo podemos dividir según el gasto cardíaco. Cuando el gasto cardíaco está disminuido, ahí hablaremos entonces de choque cardiogénico. Entonces, gasto cardíaco reducido, más incremento de la presión capilar pulmonar, entonces hablamos de choque cardiogénico. Y si no es ese caso, solamente con presión pulmonar. Entonces, ¿cómo se calcula la presión capilar en cuña pulmonar? Para eso se utiliza un catéter para medir directamente la presión capilar en cuña pulmonar. Entonces, ese catéter, ese catéter, obviamente se tiene que introducir a nivel venoso, no va a ser a nivel arterial, obviamente, no podemos estar acerando una vena y finalmente llegará vena cardíaco inferior a la aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿cierto? Luego, arteria pulmonar. Entonces, finalmente va a llegar hasta una región terminal, propiamente, a nivel de la vaculatura final pulmonar y a este nivel, las presiones que se alcanzan aquí se van a corresponder directamente con las presiones de la aurícula izquierda. Es una correspondencia que la presión obtenida aquí a nivel de la cuña pulmonar se correlaciona con la presión de la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué habíamos dicho? que en la falla cardíaca había incremento de la presión del llenado del ventrículo, ¿cierto? Luego eso se transmite hacia la aurícula izquierda. Entonces, si está incrementada esas presiones, también yo puedo deducir que también está incrementada la presión capilar pulmonar, ¿ok? Porque son correspondientes. Entonces, por eso, con ese catéter mido la presión ahí y la presión está incrementada, automáticamente yo puedo deducir y concluir cuánto es el incremento de las presiones del ventrículo de la aurícula izquierda y la aurícula izquierda, ¿verdad? Que es propiamente la definición de falla cardíaca. ¿Ok? Entonces, miren, la falla cardíaca izquierda podemos tener confección pulmonar, ya lo dijimos, la hipoxia va a ser como consecuencia de la disminución de la relación ventilación-perfusión porque hay trasudado el nivel de la diólogo. El paciente que va a tener también clínicamente ortopnia. ¿Qué cosa es la ortopnia? La incapacidad para el decúbito dorsal. El paciente no se puede recostar. ¿Por qué? Porque al recostarse se incrementa el retorno venoso y al incrementarse el retorno venoso le llega mayor volumen de sangre al corazón. Justamente, hemos dicho que acá hay una incapacidad de Frank Stablin. entonces, a pesar de que ese volumen debería contraerse normalmente pero en este caso por la falla cardíaca no sucede eso. Y la línea paroxística nocturna sería la expresión máxima de dicha incapacidad en la que el paciente abruptamente tiene esa sensación de parte de aire que motiva a incorporarse y que puede tener incluso una expectoración hemotórica por la ruptura de estos capilares pulmonares. Muy bien, y la falla cardíaca derecha la congestión sistémica por eso se justifica la presencia de edema de asitis igual todo se está relacionado con el incremento de la presión capilar o hidrostática. Ok, entonces miren existen síntomas típicos como la ortopia la disnia y también los signos típicos. El paciente para compensar ¿qué es lo que va a inducir? taquicardia va a estar taquimérico muy bien va a tener incoquitación yugular y ¿cuándo es que hablamos de daño estructural? cuando el paciente tiene cardiomegalia o tercer ruido. El tercer ruido justamente es la presencia de la sobrecarga de volumen eso es lo que nos interesa ver en los pacientes con falla cardíaca. La distribución es igual en hombres o en sexo y ¿cuáles son las causas? Ahí lo tienen. Las causas más frecuentes uno cardiopatía isquémica los pacientes que tienen cardiopatía coronaria tienen más frecuentemente falla cardíaca. Valvulopatías hay que empatizar insuficiencia mitral aórtica o daño valvular daño valvular aórtico y mitral las miopatías la hipertensión arterial son los factores típicos de falla cardíaca causas típicas de falla cardíaca otras pueden ser las sexis todos otros son menos frecuentes igual que en la crisis tirotóxica entonces estas son las causas típicas pero puedo tener también un paciente que ya tiene diagnóstico de falla cardíaca y viene descompensado de emergencia ¿por qué puede ser? por la falta de adherencia al tratamiento si por ejemplo el paciente tiene que tomar diuréticos para evitar que no se sobrecargue de volumen pero el paciente no tomó sus diuréticos o porque el paciente se le sobrecargó de volumen estaba hospitalizado no se dieron cuenta que tenía falla cardíaca y empezaron a hidratarlo demasiado por ejemplo también es otra causa o cualquier otra comorbilidad que genere incremento del estrés y por eso eso puede descompensar una falla cardíaca se puede clasificar clínicamente ya en la falla cardíaca aguda o en la falla cardíaca crónica en la falla cardíaca aguda puede instalarse recientemente o el paciente se puede descompensar de una falla cardíaca crónica ¿ok? entonces hay varios tipos a su vez de falla cardíaca aguda nosotros podemos enfatizar en el shock cardiogénico ¿por qué? es el que ya les he explicado disminución del índice cardíaco e incremento de la presión capilar en cuña pulmonar ¿cierto? muy bien ¿ok? miren fisiopatológicamente la falla cardíaca aguda puede ser clasificada de dos tipos se habla de la falla cardíaca vascular y la falla cardíaca propiamente dicha tiene algunas diferencias en la presión capilar y cuña pulmonar por ejemplo en la falla cardíaca en el mecanismo cardíaco de esta falla cardíaca aguda crónicamente ya se encuentran incrementadas en cambio en los pacientes que tienen falla vascular agudamente se incrementa la congestión o sea la presencia de líquido a nivel de los pulmones es severa en los pacientes que tienen falla vascular pero en los pacientes que tienen el mecanismo cardíaco también puede estar ausente esas son las principales diferencias ¿ok? entonces miren aquí en la vía vascular ¿qué es lo que hemos dicho? que ahí podría ser más ominoso el cuadro de congestión pulmonar pero básicamente ¿por qué ocurre esto? esta es la palabra esto porque se desarrolla una redistribución del fluido de sangre a nivel de la vasculatura pulmonar entonces esa redistribución sanguínea eso es lo que genera la congestión pulmonar en el mecanismo de la en el mecanismo vascular de la falla cardíaca aguda en el mecanismo cardíaco como su propio nombre lo dice está alterada la contractibilidad y por lo tanto podría haber también congestión pero no no tanto como el paciente que tiene el mecanismo vascular muy bien y de la falla cardíaca crónica que es lo que nos interesa más en realidad porque eso es lo que más vamos a ver de los pacientes con falla cardíaca crónica tienen diferentes estados evolutivos tenemos el paciente que está sintomático el paciente que tiene ya cambios estructurales pero se compensa clínicamente y finalmente se descompensa hasta que finalmente se vuelve refractable entonces en la falla cardíaca crónica básicamente hay que recordar cuáles son los mecanismos de adaptación a corto y a largo plazo a corto plazo ya dijimos uno ¿cuál es? Frank Starling porque es lo que justifica porque una persona tiene mayor rendimiento ventricular cuando hace ejercicio gracias al principio de Frank Starling ¿cierto? este mecanismo se vulnera en los pacientes con falla cardíaca crónica y el otro mecanismo es la activación del sistema neuromoral entonces ¿en qué se basa la activación del sistema neuromoral? cuando el paciente tiene falla cardíaca y tiene menor contracción ventricular entonces ese menor volumen de eyección ¿dónde se va a censar? en los barroreceptores o en los quimioreceptores muy bien entonces ¿cuál es la respuesta normal de este reflejo de este valor reflejo? ¿cuál es la respuesta normal? la liberación a través del sistema nervioso simpático ese es el mecanismo reflejo normal pero que va a liberar justamente noradrenalina o a nivel de la glándula superrenal adrenalina ¿cierto? esa es la respuesta normal valor refleja frente a una menor volumen a un menor volumen de eyección sistórica como ocurre en los pacientes con falla cardíaca entonces en conclusión un paciente que tiene falla cardíaca tiene ¿qué cosa? hiperactividad del sistema nervioso simpático pero no solo del sistema nervioso simpático sino también del sistema renina angiotensina de la esterona porque eso va a ocurrir ¿qué cosa? la receptor beta 1 liberación de renina como ya lo habíamos visto muy bien entonces del sistema renina angiotensina ya lo acabamos de explicar esto es lo mismo miren ¿ok? y además de además de la activación neuromoral que depende del sistema nervioso simpático y de la liberación de renina de la esterona aquí también podemos agregar al sistema arginina vasopresina la cual justamente favorece la mayor absorción de agua libre a nivel de la estructura colectora muy bien entonces esa activación neuromoral va a estar relacionada con el aumento de la actividad simpática también ocurre el fenómeno de down regulation o sea se incrementa la noradrenalina dos a tres veces pero los receptores empiezan a reducirse y también se incrementa el espectro natriolístico que actualmente no sirve hasta para fines diagnósticos de la falla cardíaca ¿ok? ¿y cuál es el otro mecanismo de adaptación pero a largo plazo? ¿qué es lo que tienen que responder ahí? el mecanismo de adaptación a largo plazo se denomina remodelación miocárdica ¿en qué consiste la remodelación miocárdica? entonces en esto hay que recordar ¿qué cosa? la ley de Laplace entonces Laplace muy didáctico que es lo que siempre refería el ejemplo del globo ¿cierto? entonces cuando uno influye un globo ¿qué es lo que está pasando? se está incrementando el volumen pero también se está incrementando el radio ¿cierto? entonces como consecuencia de eso quiero que decía Laplace que la tensión de las paredes estaba incrementando entonces ¿qué se deduce? que la tensión de las paredes es proporcionalmente es directamente proporcional al volumen y al radio ¿cierto? lo mismo sucede en el corazón ¿ya? muy bien entonces ese es el primer concepto el otro concepto es ¿qué cosa se podría hacer para evitar que se incremente justamente la tensión de las paredes? o sea en otras palabras para evitar que se incremente el volumen o para evitar que se incremente el radio o la tensión de las paredes ¿qué cosa es lo que se debería hacer? incrementar el grosor de la pared de ese globo si ustedes implan un globo que tiene una pared más gruesa ¿qué es lo que va a pasar? va a haber mayor resistencia ¿cierto? entonces al haber mayor resistencia ¿qué es lo que se está disminuyendo? la tensión de las paredes y eso es lo que va a suceder en los pacientes que tienen falla cardíaca los pacientes que tienen falla cardíaca su mecanismo su estímulo fisiopatológico es justamente por incremento del volumen o por incremento de la presión ¿ok? entonces ahí estamos viendo que se puede incrementar el radio o se puede incrementar directamente el volumen muy bien entonces al incrementarse el volumen o el radio ¿qué es lo que tiene que hacer el corazón para disminuir la tensión? tiene que engrosar sus paredes ventriculares ¿cierto? de la misma forma que en un globo justamente a mayor grosor de la pared de ese globo disminuir la tensión igual en el corazón te va a generar te va a generar entonces una hipertrofia entonces la explicación de la hipertrofia ventricular es justamente a través de la plaza ¿cuál es el objetivo de la hipertrofia ventricular? disminuir la tensión de las paredes ventriculares ¿ok? muy bien y este mecanismo de producción de hipertrofia ventricular o cambio justamente de la geometría y la función ventricular es lo que se denomina remodelación ventricular ¿ok? miren ahí lo tienen miren un ventrículo normal y acá ya tenemos un paciente con falla cardíaca avanzada entonces si nosotros hacemos por ejemplo hipotéticamente un estímulo agudo y generamos una sobrecarga de volumen ¿qué es lo que va a pasar en ese paciente? en ese paciente finalmente se va a incrementar las tensiones de las paredes ¿cierto? porque bruscamente estamos incrementando el volumen ¿pero qué es lo que va a que es lo que se va a inducir luego? una hipertrofia compensadora entonces esa hipertrofia ¿qué es lo que va a hacer? miren el estrés de las paredes tanto sistórico como diastórico se va a normalizar ¿pero a costa de qué? de una hipertrofia sin embargo eso tiene un plazo también tiene un límite porque si se sigue incrementando el volumen si se sigue incrementando la presión al final ¿qué es lo que va a pasar? nuevamente la tensión de las paredes se va a incrementar o sea la hipertrofia por eso inicialmente es compensatoria pero luego ya no muy bien entonces es lo que tienen que recordar esto es lo más importante que fisiopatológicamente la falla cardíaca crónica por un lado puede existir una sobrecarga de presión y por otro lado puede existir una sobrecarga de volumen lo cual no nos sorprende ¿cierto? una sobrecarga de volumen acabamos de ver los mecanismos de hipertensión arterial carga de sodio ¿cierto? o sobrecarga de presión por el incremento de la resistencia muscular periférica todo esto va a generar remodelación ventricular y la hipertrofia ventricular que puede ser tanto concéntrica como excéntrica la típica que se asocia a la hipertensión arterial es la hipertrofia ventricular concéntrica ahí la tiene ¿ok? muy bien y finalmente en los cambios de la falla cardíaca crónica también se definen cambios estructurales entonces hay defectos acá en la actividad del calcio eso es lo que vamos a explicar de la actividad del calcio el calcio normalmente ¿cuáles son las alteraciones en la falla cardíaca? que en la fase de relajación se encuentren incrementados lo cual debería estar disminuido ¿cierto? o que disminuya durante la fase de repolarización o que haya una captación anormal o retículo sarcoplásmico del calcio entonces fíjense acá acá lo importante recordar es esto lo que ya les estaba diciendo que al organismo le interesa siempre mantener una concentración de calcio disminuida a nivel del miocardocito ¿ok? a nivel de todas las células en realidad siempre una concentración disminuida de calcio entonces tiene varias formas para eliminar el calcio tiene bombas de calcio dependientes de ATP o tiene una bomba que le intercambia con sodio lo que habíamos visto o si no el calcio lo puede secuestrar ¿cierto? el retículo sarcoplásmico o tenemos esta proteína típica que justamente en el retículo sarcoplásmico que se denomina el CERCA ya que es la que normalmente se describe en la falla cardíaca alterada muy bien entonces ¿qué es lo que pasa en los pacientes que tienen que tienen falla cardíaca? entonces miren el CERCA normalmente depende de su actividad de la fosforilación de otra molécula que se le llama el fosfolambano ¿ya? y esto normalmente fisiológicamente depende de la actividad adrenérgica los pacientes que tienen fe de cardíaca ya hemos dicho ya que hay una hiperactividad simpática se incrementa dos a tres veces la noradrenalina ocurre el fenómeno de downregulation por lo tanto disminuye la producción de AMP cíclico y finalmente ¿qué es lo que va a pasar? se afecta la fosforilación del fosforambano y disminuye la actividad de CERCA entonces ya no capta adecuadamente el calcio que luego se va a requerir para la contracción miocárdica ¿ok? y al estar disminuida el CERCA finalmente ¿qué es lo que va a pasar con el fosforamano? el fosforamano va a disminuir en un comienzo se incrementa justamente porque es la encargada de la inhibición de la CERCA pero luego disminuye al que al disminuir obviamente ya su producto final ¿ok? y el incremento de calcio ¿qué es lo que va a producir? va a generar justamente apoptosis o necrosis ¿ya? entonces si no hay la CERCA miren estamos diciendo si no hay una alteración de la CERCA porque al comienzo se incrementó el fosforamano entonces ya no se capta calcio y al no captarse calcio ¿qué es lo que se va a producir? apoptosis o necrosis además los pacientes que tienen falla cardíaca tienen también menor producción de energía de ATP y por lo tanto esas bombas dependientes de ATP o las bombas que le intercambian con sodio o calcio también se encuentran alteradas entonces en conclusión hay alteraciones en la homeostasis de calcio en los pacientes que tienen falla cardíaca como lo ven ahí no se secuestra adecuadamente ¿ok? muy bien esto es lo mismo en relación a la remodelación metricular y de la falla cardíaca diastólica ¿qué podemos decir? miren la tercera parte de los pacientes que tienen falla cardíaca con efectiva tienen también falla cardíaca diastólica aquí en compromiso ¿de qué depende? de alteraciones de la relajación ventricular muy bien que puede ser tanto las variaciones en la velocidad o en la magnitud del estiramiento ¿verdad? entonces miren solamente para esto lo que decíamos al comienzo existe una relación entre el volumen y la presión ¿cierto? entonces ¿qué es lo que va a pasar en un paciente que tiene por ejemplo pericarditis? el pericarditis está engrosado está duro fibrótico por ejemplo ¿qué es lo que va a pasar ahí? habrá una ¿qué es lo que va a pasar? miren ¿qué es lo que estamos viendo acá? que la curva se está desviando hacia arriba ¿cierto? ya hemos dicho que hay una relación normal de volumen y presión y ustedes ya entienden ya que significa esta curva también pero ¿qué es lo que va a pasar en la restricción pericardica? se va a incrementar la presión ¿cierto? obviamente si hay restricción pericardica entonces evidentemente nos quedamos encontradas con un incremento de volumen por eso acá lo que predomina es incremento de la presión o acá miren cuando hay una rigidez de la cavidad el típico ejemplo de esto es los pacientes que tienen una hipertrofia una hipertrofia severa del ventrículo los pacientes que tienen hipertrofia severa del ventrículo ¿qué es lo que está ocurriéndose? está disminuyendo el volumen en cambio acá los pacientes que tienen el corazón dilatado más bien el volumen se está incrementando se desvía la curva hacia la derecha todos son ejemplos de falla cardíaca diastórica porque hemos dicho que el defecto se encuentra en la relajación ventricular ¿ok? que puede ser tanto en velocidad como en longitud muy bien ahí está este es un ejemplo de falla cardíaca dilatada por ejemplo como en la cardiopatía isquiénica ok eso es la banda neocárdica ya eso se lo dejo para que lo lean eso no va a venir en el examen